Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero conversar con ustedes, les voy a introducir un tema porque es vasto, que me han preguntado mucho y que se habla mucho en el mundo del autismo. La relación entre alexitimia y autismo. Etimológicamente, alexitimia es un constructo que se ha hecho de una serie de raíces griegas, donde a significa sin, lexis es palabra, timos es emoción, sin palabra para la emoción, lo que significaría. Y refiere a la dificultad para poder encajar o darle nombre a las sensaciones que tenemos. El filósofo y pensador francés La Roche-Poucault mencionaba que, o se hacía la pregunta en su libro Máximas, decía, ¿podríamos sentir amor si no tuviéramos la palabra amor? Es una pregunta tramposa. Algunos podrían decir que sí, otros dirían que no, otros dirían que se llamaría de otra manera. O sea, pueden ser respuestas diversas las que podemos dar. Pero yo creo que lo esencial de esto es que cuando tenemos una palabra para la emoción, podemos tener un concepto. Y ese concepto hace que una serie de sensaciones más o menos desordenadas podamos encajarlas y decir, ah, esto es cariño, ah, esto es amor, esto es tristeza, esto es alegría. Lo que hacen el vocabulario de referencia emocional es poder darnos un concepto de cómo ir encajando cierto tipo de sensaciones en aquello que vamos a expresar, ¿sí? Entonces, hay un consenso sobre lo que es la tristeza en una sociedad, hay un consenso sobre lo que es la alegría, hay un consenso sobre lo que es el amor. Consenso que va cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo la idea que tenían del amor los griegos, ni es lo mismo la idea del amor cortés, ni la idea que se tenía en la época del romanticismo, ¿no? No, culturalmente se va variando eso y tiene que ver con que el hecho que las emociones, la manera de nombrarlas, puede ser estable en el tiempo, pero nuestros conceptos sobre lo que es tal o cual emoción pueden ir variando y pueden ir cambiando. Entonces, una comunidad tiene una palabra para las emociones, tiene un grupo de palabras para las emociones y esto remitirá a ciertos conceptos que hace que cuando sintamos determinadas sensaciones, hemos aprendido a que eso está asociado, digamos, a una representación, a un concepto que tenemos sobre ellas y podemos expresarlas. Pues bien, la lexitimia sería la dificultad, el reto, la incapacidad, muchas veces, de poder esas sensaciones llevarlas a conceptualizarlas en un vocabulario de referencia mental que después pueda ser expresado, digamos, verbalmente, ¿no? En el autismo, ¿no? Eso se cruza de muchas maneras, ¿no? Hay un libro bastante interesante de Enma Godal y Charlotte Brownlow que se llama Interocepción y Regulación, ¿no? Donde es importante, si bien no hay consenso todavía del todo, tener en cuenta el concepto de interocepción. Interocepción son las, digamos, ese sentido, muchas veces se llama el octavo sentido, ¿no? que hace que podamos decodificar las señales que nos da nuestro cuerpo para poder interpretarlas. Entonces, un latido más acelerado o un incremento de la adrenalina me pueden decir, ah, estoy teniendo ansiedad. Ciertas sensaciones a nivel estomacal puedo decir, ah, esto es hambre. Es decir, poder reconocer y nombrar lo que nos está pasando, darle un sentido, digamos, a las señales que nos da nuestro cuerpo. Eso es la interocepción. Pues bien, muchas personas autistas tienen dificultades interoceptivas, ¿no? Para darse cuenta cuando tienen hambre, para darse cuenta cuando están sintiendo dolor, para darse cuenta cuando están ansiosos y reconocer estas señales. Entonces, hay cierto entrecruzamiento, es algo que está en estudio, entre la interocepción y la lexitimia. El hecho es que tampoco hay un consenso sobre qué porcentaje de personas autistas presentan a lexitimia. Algunos hablan de un 85%, otros hablan de un 50%, otros hablan que del 1%, etcétera, etcétera. Ahora, la cuestión es que hay, creo que una gradación, ¿no? Diversos niveles de comprensión o no comprensión del tema de la respuesta, la sensación y poder llevarla a palabras. El hecho es que eso se encuentra en muchas personas autistas. Recordemos que en el autismo muchas veces hay una dificultad para asociar los gestos, ¿no?, con algún tipo de emoción, ¿no? Entonces, muchas veces el reconocimiento de la emoción del otro ya puede ser complicado. Esto lleva a que el reconocimiento también de la propia emocionalidad, ¿no?, también supongo una dificultad. Porque si yo no puedo reconocer la emoción del otro, ¿no?, posiblemente sea algo que no esté en mi repertorio, no esté en mi bagaje de referencia, ¿no? El poder asociar ciertos gestos a una emoción. Y aún pudiéndolo hacer, ¿no? Y esa es la dificultad a veces cuando se enseña teoría de la mente y reconocimiento de emociones. Y a veces se les enseña a los chicos autistas a reconocer emociones estáticamente. Pero en la vida cotidiana uno no ve láminas de emociones, uno ve situaciones cambiantes. Y a veces poder reconocer dentro del cambio la emoción puede ser complicado. Eso lleva a que a veces el vocabulario de referencia emocional que puede tener la persona sea limitado, ¿no? Sea limitado o sea muy estereotipado a ciertas situaciones que se le han enseñado que así debe ser, ¿no? Entonces, la tristeza tiene una serie de contextos, por ejemplo. A veces darse cuenta de cómo va cambiando esto de acuerdo a ciertos contextos es una de las dificultades que pueden existir en el autismo. Pero al mismo tiempo, ¿no? Ya sea por un nexo con la interocepción, una intersección que puede haber entre la lexitima e interocepción en el autismo, el hecho es que muchas personas autistas no pueden reconocer las señales de su cuerpo y darles una referencia emocional. La interocepción es mucho más grande, por ejemplo, reconocer que uno tiene hambre, que es interoceptivo. La lexitimia se refiere a las emociones, reconocer cuando estoy triste, cuando estoy molesto. La idea es que no poder nombrar las emociones, por ejemplo, hace que en el autismo, ¿no? Muchas veces no pueda decodificarse, digamos, ciertas sensaciones como la aceleración del corazón en el ejemplo que puso hace un rato o la subida de la adrenalina con una emoción que yo pueda decir me estoy sintiendo ansioso, ¿no? Y al no poder nombrar ni reconocer esas señales ni ponerlas en palabras, la dificultad que voy a tener es para manejar la ansiedad. Y la ansiedad es un gran problema que sea en el autismo. Y entonces, por eso, muchas de las intervenciones que existen en el autismo referidas a la ansiedad fracasan porque intentan ser un modelo estándar. Y el modelo estándar supone que en el trabajo de la ansiedad la persona puede reconocer y nombrar no solamente que siente ansiedad, sino las situaciones que lo ponen ansioso, las emociones que pueden disparar también o acompañar a la ansiedad. Si yo tengo una dificultad para poner mis sensaciones en un vocabulario emocional, en traducirlas en un vocabulario emocional, entonces voy a tener graves y grandes dificultades para manejar la ansiedad. Entonces, y así para poder expresar la vivencia interna. Entonces, sin caer en lo parametrado que muchas veces es enseñar teoría de la mente neurotípica, enseñar lo que son las emociones, se tiene que trabajar profundamente con las personas autistas para que reconozcan, digamos, sí, cómo se nombran y se dan las emociones en un contexto, pero también hacer un trabajo muy fino de lo que tiene que ver con cómo puedo experimentar yo estas emociones o cómo se experimentan las emociones desde una perspectiva autista y ayudar en el reconocimiento de ciertas señales corporales. Esto puede ser que ocurra y cuando ocurran esas señales es probable que estés sintiendo esto o estés sintiendo esto. Nuevamente, podríamos sentir amor si no tenemos la palabra amor. Sin la palabra amor, tendremos una serie de sensaciones respecto al hecho que podemos llamarlas amor cuando esas sensaciones las podemos ligar al concepto de amor. Entonces, la lexitimia, independientemente del porcentaje real que existe en el autismo, si es un 5, 10, 50%, 85%, es un tema que frecuentemente se ve en diferentes grados. No solamente hace que la persona tenga dificultades para poder compartir la experiencia interna, la riqueza, digamos, del mundo interior, sino que trae dificultades profundas en la manera de cómo se interactúa o cómo se lidia con la ansiedad, cómo se lidia con la depresión, cómo se lidia con problemas cotidianos. El poder tener una palabra para lo que sentimos es el vehículo para poder contarnos una historia propia sobre nosotros, sobre cómo nos sentimos en cada momento y poder expresarla a los demás, poder pedir ayuda, poder ofrecer nuestro mundo interior. Entonces, es un tema al que volveremos. La lexitimia, el autismo, la interocepción, son cosas que deben estar en toda reflexión sobre el autismo. Muchas gracias por acompañarme. No sé, será la próxima semana.